hola y bienvenidos a todos al canal llena tus bolsillos y este vídeo voy a dedicarlo a analizar o explicaros el servicio que ha lanzado mudet de televisión es decir poder ver televisión en vivo series películas un servicio que está disponible para todos los países de habla hispana y es un servicio que bueno que tengo que tengo acceso durante 30 días a poder probarlo ver cómo funciona y luego si está si estoy interesado o cualquier persona que esté interesada puede contratarlo stream tv además si somos usuarios de mudet podemos promocionar este servicio y además podemos ganar dinero con él yo desde aquí es un vídeo donde voy a hablar de los pros y contras o cosas que me han gustado cosas que no me han gustado de este servicio para que bueno nos hagáis una idea de lo que os vais a encontrar y os diré si es recomendable actualmente al menos yo en mi opinión personal si lo mantendría lo contrataría o me esperaría a contratarlo en un futuro este servicio como podéis ver aquí si entramos en mudet se llama bueno está la llama stream tv pero también tenemos el mudet padrino que es decir que si nosotros en nuestro equipo tenemos gente que le enseñamos este servicio o está interesado en ver televisión online y la contratan y son nuestros referidos vamos a ganar comisiones por ello el servicio lo tengo yo aquí abierto tenemos televisión en vivo movies películas y series a primera vista el diseño es muy amigable muy sencillo muy fácil de navegar podemos seleccionar si queremos live televisión que es la primera parte que vamos a analizar de este apartado por ejemplo tenemos aquí una serie de canales donde bueno voy a no voy a enseñar imágenes por temas de copyright en este caso pero tenemos aquí una lista de canales que estos no son los únicos canales estos básicamente son 24 horas 7 horas a la semana de un contenido concreto único para cada canal tenemos series tenemos por ejemplo aquí dragon ball z clásicos de disney tenemos series con esponja espirito de note pero si nos vamos aquí al menú de aquí arriba tenemos radios canales full hd entretenimiento cines y por categorías y luego tenemos canales para argentina chile colombia costa rica ecuador méxico paraguay perú uruguay españa brasil estados unidos y uno de adultos bueno pues por ejemplo si somos de argentina podemos pulsar aquí y lo que nos van a aparecer son una todos los canales que hay disponibles para argentina canales que se emiten allí tenéis todos estos disponibles simplemente pincharíamos en el que nos interesa y pues automáticamente aquí a la derecha en el vídeo podemos reproducirlo además podemos controlar el volumen podemos maximizarlo o bueno como dejarlo así tal cual deciros que debería aquí es aparecerán bajo mi punto de vista una especie de programación que nos diga que están emitiendo para bueno para saber que estamos viendo eso por ejemplo para ver cuando empieza un programa cuando acaba otro pero bueno yo creo que eso es se podría añadir en un futuro yo creo que es una información que podría venir bien aquí pero bueno es fácil de navegar si queremos irnos por ejemplo a españa yo soy de españa en españa por ejemplo hay muchísimos canales están incluidos las taquillas es decir esto creo que es de movistar y tenemos aquí las taquillas para ver películas tenemos canales barça televisión toros ver un fútbol podemos ver el fútbol podemos ver series podemos ver películas podemos ver canales temáticos como veis aquí muchos canales para ver la liga de campeones la liga el partidazo canales deportivos canales de televisión de cine tenemos canales de disney tenemos de series veis en la lista es muy grande tenemos documentales tenemos por aquí abajo de noticias los canales de españa antena 3 tal tenemos por aquí abajo los canales regionales también que hay en españa y bueno como veis es una cantidad de de canales inmensa si no te puede te terminas de aburrir de verlos lo único malo que tiene al menos yo bajo mi punto de vista es que a veces no sé si porque no están emitiendo nada en ese canal o bien porque falla no te deja verlo pulsamos por aquí y nos dice play error no sé si es porque no están emitiendo nada ahora mismo en ese canal cosa que creo que es todo porque una taquilla es como empieza la película acaba y vuelve a empezar esa película aquí automáticamente no se nos reconecta cada cinco segundos cinco veces bueno pulsamos es lo único que es una de las cosas que yo al menos al principio no he visto que no que no funciona todo correcto por ejemplo en esta si en esta no vamos hemos pulsado y aquí a ser taquilla las películas no las podemos ver desde el principio vienen pues en el momento se están emitiendo se acaban empieza otra vez de nuevo y así como un círculo bueno pues y otra cosa también que he visto que pasa es que a veces se corta menos no sé si por mi conexión mi conexión al menos yo he utilizado otros servicios de ver canales o series en línea y no me suele fallar ves aquí se me ha parado esto me suele pasar a veces ahora nos diríamos por ejemplo la sección de películas o series las películas y series es lo mismo pulsamos y aquí bueno aquí he tenido tenemos un listado de películas como veis el diseño las animaciones que aparecen están muy chulas me gusta mucho como está hecho vemos si nos parece el título de año de la película tenemos por ejemplo esta que es reciente de atman y la avispa tenemos aquí otras para poder ver si pulsamos leer mon abrimos y desplagamos más películas vamos a real more se sigue encargando y tenemos una lista pues bastante amplia de películas igual que en las series que pasa menos a mí en mi ordenador yo cada vez que quiero ver una película aquí la pulso vamos a poner a poner esta guardianes de la tumba le damos al botón de watch it now para poder visualizarla se nos abre aquí me sale este error que el formato de vídeo es incompatible el vídeo o la película o serie se visualiza pero no recibo el sonido al menos yo no puedo escucharlo entonces no puedo disfrutar de ninguna película ninguna serie en estos momentos es algo que imagino que en el futuro irán mejorando y gran pues arreglando en series es lo mismo aquí podemos cerrar y podemos aquí navegar en series tenemos aquí dos series juego de tronos y por 13 razones por ejemplo lo mismo si hago lo mismo me va a suceder exactamente igual pero bueno aquí tenemos un listado de todos los capítulos y temporadas que hay de las series lo mismo pulsamos me dice que el formato de vídeo no es compatible o que no me vale se ve la imagen pero no se escucha nada así que bueno es algo de lo que no he podido todavía ver en condiciones tenemos aquí la sección de radio donde tenemos también las radios en radios aquí simplemente tenemos todas las radios que hay aquí que son Panamérica Radio Estudio, Pop Rock, Perú, de varios países, de Chile y bueno y esto más o menos es lo que es stream tv es un poco para que lo veáis para los que no tenéis acceso y no podéis ver cómo se ve que es exactamente y bueno para resumir el servicio entre tres amigos creo que te sale a 7 euros entre tres personas y es un servicio que por el precio que te ofrece la verdad que merece la pena el contra más grande que yo le saco es que te faltan cosas por mejorar y no se puede disfrutar de varias cosas que hay dentro de la plataforma con lo cual yo me esperaría a que lo arreglasen, lo mejorasen y que pudiera ver las series, ver las películas en el apartado de televisión online que no se corte tanto o que algunos canales dejen de verse pero bueno en resumidas cuentas si todo eso lo mejoran lo que es el servicio de stream tv merece muchísimo la pena ya que por el precio tenemos un montón de entretenimiento y bueno esto más o menos es el resumen con mi opinión personal es decir lo que yo he podido ver de la plataforma y lo que yo opino sobre lo que he podido trabajarla o verla o utilizarla y bueno básicamente es algo que quería traer para que la gente como he dicho que no lo había podido ver pueda hacerse una idea de como es así que nada, ya desde aquí me despido, espero que os haya gustado el vídeo si os ha sido dejarlo un like, suscribiros al canal si os gusta también el contenido que hago y pasaros por mi blog llenatusbolsillos.com para estar atentos a todas las publicaciones que vaya realizando nos vemos en siguientes vídeos, adiós